Hola, soy Guadalupe Barceló. Hola, soy Marianela Arce. Somos dos de las compañeras que trabajamos aquí en la biblioteca Tomás Juego y Cruz y en lo que va a ser la nueva radio, la Enramada. Estamos acá con libros, porque estamos en la biblioteca. La biblioteca está trabajando puertas adentro por el contexto que estamos viviendo a nivel mundial. Bueno, les contamos que en este espacio donde estamos ubicadas en este momento es donde también se va a encontrar la radio comunitaria de la Enramada y les queremos contar que este proyecto tiene sus inicios hace un par de años cuando comenzamos con un programa radial que se llama Entre Cuerdas y Tuercas en una radio comercial de la zona. Estuvimos durante dos años haciendo este programa porque queríamos, teníamos la intención de poder comunicar, de poder contar a la comunidad lo que sucedía o lo que sucede en nuestra institución. Por eso, el año pasado decidimos no continuar con el programa y poder ponerle fuerza a un medio de comunicación propio, justamente por este mismo interés de querer llegar a la comunidad. Fue así como nos presentamos a la línea de proyectos especiales del INTA, elaboramos un proyecto con los compañeros y compañeras de la biblioteca y luego de unos meses nos comunicaron que íbamos a tener una radio comunitaria. Bueno, un poquito de lo que proyectamos para la radio es poder sumar a los socios, a las socias, a los vecinos, vecinas, a las familias en general de la comunidad, a este nuevo medio, porque bueno, hay muchas cosas para poder comunicar. Estamos trabajando actualmente ya con instituciones de la zona, con muchas escuelas, con organizaciones sociales campesinas y con medios alternativos como ustedes y con radios también comunitarias que hay acá en la valle. Exacto. Bueno, les contamos que el lunes 25, este lunes que pasó, nosotros realizamos un programa de presentación de la radio La Enramada. Lo hicimos a través del Facebook de la biblioteca y bueno, la verdad que hasta el momento tenemos más de 500 reproducciones, hemos recibido muchos mensajes de personas que nos han alentado en este nuevo camino que estamos transitando. Así que bueno, muy agradecidas, muy emocionadas, contentas también por la repercusión. Bueno, les contamos que si quieren ver este primer programita pueden entrar al Facebook de la biblioteca Tomás Goy Cruz, así aparece, y si no también en la fanpage de la Biblios. Así que bueno, muy contentas y muchas gracias por el espacio. A ustedes por esta entrevista y bueno, mandamos un saludo y pronto podrán escucharnos por el aire de la 97.5 FM La Enramada. Gracias. 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 Gracias.